¿Qué tal amigos de Minatitlán y la región? Soy su amigo Teo González, el comediante de la cola de caballo. Y los invito este domingo 7 de abril al gran cierre de la Feria Cultural Mina 2019, al Teatro del Pueblo, para que vean mi show. Garantizo que se van a divertir, si no, la devolución de su mal humor. Los espero, no me fallen, Teo González, el de la colita de caballo. Saludos a Don Nico y gracias por la invitación. ¡Allá nos vemos! ¡Yo no soy marinero!